¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí les damos la presentación del mejor televisor en Ultra HD Curvo de la línea de Samsung. El modelo exacto de este televisor y tamaño es el de 65H9000. Este televisor cuenta con una tecnología de escalador de imagen a Full HD, colores muy brillantes y lo más interesante es que es el Ultra HD Curvo hoy en día en el mercado. En su generación única, ya que la tecnología curva le da una persuasión panorámica de que las imágenes se le acercan hacia el cliente sin necesidad de ver las imágenes en 3D. Pero también un televisor es 3D y cuenta con sus cuatro gafas para ver la opción 3D. Es Smart TV y cuenta con una cámara la cual es reclinable con la opción de Skype o videoconferencias.